Voy a colocar un ejemplo. Este celular que está acá, de lo cual tenemos una existencia de 130 celulares, aproximadamente el Galaxy 4. Este celular estaba siendo vendido en 37,500 bolívares fuertes. Al revisar la estructura de costo desde su importación, después de sacar el costo de pagarle a los trabajadores de esta tienda, después de pagar los servicios, después de todos los costos y todos los gastos, este celular debe ser vendido en 7,000 bolívares fuertes. Sin embargo, estaba siendo vendido en 37,500, con una especulación, una usura que supera el 500%. Pero así igualmente lo podemos ver en otras marcas, como por ejemplo este celular, que hay una existencia de más de 400 celulares, de este que vemos acá, que es marca ZT. Este celular estaba siendo vendido a un precio especulativo de 15,250 bolívares. Cuyo precio real, después de haber sacado todos sus costos, de importación, de pago de nómina, etc., tiene que haber sido 4,211. Una especulación de 427%. Pero también nos encontramos con especulación que llegan incluso al 6,000% en esta tienda. Esto no tiene justificación alguna. Se han tomado las medidas preventivas de una ocupación temporal de la tienda. Debo destacar incluso que después que esta tienda fue ocupada, por la fiscalización, se llevaron 2,000 celulares. Después que había sido ocupada por la Superintendencia de la Fuerza Armada. El SEBIN nos prestó todo el apoyo. Quiero también agradecer al SEBIN del Estado de Varina. Y recuperamos los celulares. Y aquí están todos los celulares. En la tienda, casi los 6,000 celulares completos, que ahora van a ser vendidos al pueblo de Varina a precio justo. Pero para no caer en la reventa, porque nosotros no le vamos a hacer el favor a los revendedores, que van a venir aquí a hacer una cola, para después salir a vender el celular en la calle más caro, porque no estamos haciendo nada, con los mismos inspectores populares. Apoyado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro comandante de SODI, el general Maya. Nos va a prestar todo el apoyo y vamos a hacer una jornada el día martes. En la SODI, Navidades Felices a Precios Justos. Vamos a vender estos celulares, vamos a vender electrodomésticos, vamos a vender otros productos alimenticios al pueblo de Varina. ¿Y quiénes van a aprovechar, digamos, o van a tener el acceso? Bueno, los consejos comunales, organizados, la gente del pueblo llano, no los revendedores. Yo diría incluso que hasta los trabajadores de esta tienda también tienen derecho, que seguramente le querían vender carísimo a los mismos trabajadores. Vamos nosotros a venderles económicos.